Estas son las imágenes desde el helicóptero de nuestro socio editorial Canal 2 obtenidas solo por Telemundo, Atlanta. Abajo en el suelo, las caras de tristezas de personas agobiadas por el siniestro eran evidentes. La verdad no sé cómo empezó ni nada, solo le digo que ya venía de traer la comida de lonche y cuando vine ya estaban prendidos. No, la materia luego se recupera. Empezar a trabajar otra vez. El fuego eructó poco antes de las 6 de la tarde en el complejo de apartamentos Ashford Street Hill, ubicado sobre Briacliff Road. Estaba trabajando y me llamó mi esposa, que está quemando el apartamento. La verdad no sé dónde empezó y fue todo, acabo de llegar ahorita. ¿Tenías seguro? No, creo que no. El jefe de los bomberos del condado de Dicab dijo en rueda de prensa que 24 unidades habitacionales quedaron totalmente destruidas por el fuego. Utilizaron cerca de 15 unidades de camiones del departamento de bomberos, quienes llegaron al lugar. Cerca de 50 elementos batallaron con el fuego para poderlo controlar, lo cual hicieron casi después de una hora. No se reportaron pérdidas humanas, sin embargo, algunas personas esperaban con tristeza el rescate de sus mascotas, como esta mujer que no pudo contener las lágrimas cuando le entregaron su perrito. El vocero del departamento de bomberos dijo que pudieron salvar a la mascota debido a que estaba en el departamento del sótano y el humo no había afectado esa zona. El problema de las llamas se intensificó debido a que no podían cerrar las válvulas de gas hasta que la compañía que lo suministra llegó para hacerlo. También los bomberos dijeron que el fuego se originó aparentemente en dos medidores de gas, sin embargo, las investigaciones no han terminado. Algunas de las personas hispanas proporcionaron sus números de teléfonos. Por si alguien puede proporcionarles alimentos, ropa y juguete para los hijos. Reportó para Noticiero Telemundo, Atlanta. Luis Estrada.